El Centro de Arte 2 de mayo en Madrid, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México y la Fundación Proa de Argentina se unen para presentar la primera exposición retrospectiva del artista británico Jeremy Deller en países de habla hispana. El ideal, infinitamente variable de lo popular, muestra la reflexión de Jeremy Deller en torno a la cultura popular británica y la sociedad postindustrial. Yo creo que mi trabajo empieza en un poco pequeño, porque no tenía dinero, y entonces se vuelve más grande y más grande, así que eso es lo que se hace. Pero hay muchos proyectos aquí, muchos de diferentes cosas, mucho trabajo de film, pero los temas de mi interés no han cambiado, pero la escala y la forma en que el trabajo se ve ha cambiado un poco. El trabajo de Deller lo que hizo es demostrar que la excitación y el campo de representación popular que el arte británico consiguió con gestos en cierta manera fáciles y mediáticos podía aprovecharse para hacer un trabajo de investigación de la estructura de la sociedad actual y para producir una verdadera antropología en nuestro tiempo. Una de las piezas más importantes en la obra de Deller es la Batalla de Orgrave, una reconstrucción histórica a escala real del enfrentamiento entre los mineros del carbón en huelga y la policía británica en 1984. La Batalla de Orgrave es uno de los momentos más interesantes del arte de la intervención social, ciertamente una de las grandes contribuciones a la idea de cómo el arte monoplasma puede reactivar la memoria política y social de nuestro tiempo y una de las lecturas más importantes acerca del proceso de transición entre la época de la gran industria y esta época compleja. Otra de las piezas icónicas de este artista reconocido con el premio Turner en 2014 es Acid House, un proyecto donde involucró a una banda de brass tocando música House. Comisariada por Cuauhtémoc, Medina y Amanda de la Garza, el ideal infinitamente variable de lo popular se presentará en Madrid hasta el 7 de junio y abrirá sus puertas en México en agosto para después viajar a Buenos Aires. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.